El abogado y actor, Darío Barassi, comenzó su carrera mediática desde abajo, y una de sus primeras funciones fue el de cronista en eventos como el Martín Fierro. Posteriormente, fue escalando y teniendo lugar en diferentes productos o novelas, como así también logró tener mayor interacción con el público cuando se desenvolvió en Nunca es Tarde, que se transmitía por la pantalla de Fox Sports, con la compañía de Germán Paolosky y José Chatruc. Posteriormente, su imagen se acrecentó y saltó al estrellato de la conducción con 100 argentinos dicen, programa que se emitió por la pantalla de El 13 y que lo posicionó aún mejor, y en una nueva faceta como es la de conductor. Desde 2023 redobló la apuesta, y es la cara principal del interesante juego Ahora Caigo, que lo llevó a ganarse el Martín Fierro 2024 de televisión. De igual forma, supo también combinar la realización de la presentación de estos segmentos de entretenimiento con papeles en novelas y demás contenidos audiovisuales. Una vez recibido el premio Por Ahora Caigo, por el mejor programa en la categoría Entretenimientos barra Conocimientos, Darío Barassi confesó una lamentable noticia familia en su cuenta oficial de Instagram. Cabe mencionar que, pese a su gran carisma, el actor mantiene un perfil bajo, y su vida familia lejos de lo mediático al punto de no mostrar el rostro de sus hijas ni compartir habitualmente momentos con su pareja o hermanos. El año pasado fue el año más difícil de mi vida, despedir de a poca a la vieja con una enfermedad terminal fue letal. Me destruyó el alma y aún pago secuelas, y el ejercicio de la conducción y ahora caigo. Fueron mi vía de escape, mi asilo, comenzó diciendo en su posteo el conductor. Posteriormente, Darío Barassi agregó, por eso quería ganarlo, porque dejé todo lo que tenía en cada programa. Tenemos un equipazo, de otro nivel. También, agradeció a su compañera de vida, Luli Gómez Centurión, y sus hijas, Emilia e Inés María. Además, le dio las gracias al público que lo sigue fielmente, y también extendió las palabras para sus hermanos Lalo y Fernando. De esta manera, Darío Barassi compartió la alegría y el orgullo de haber ganado el premio más importante de la televisión argentina, como lo es Martín Fierro, por el esfuerzo que introdujo y también para dedicárselo a su querida madre. Además, sostuvo la importancia que tiene el público y su familia, hermanos, esposa e hijos. Véele.